Las autoridades continúan investigando la muerte de un hombre tras un incendio en la calle 203 Este en Pleasant Hill, Missouri la mañana de este viernes. Y es que según indicaron los oficiales, al momento del incendio en la vivienda estaban dos hombres en su interior, de los cuales solamente uno pudo escapar de las feroces llamas. Las causas del incendio aún están siendo investigadas.